Hola amigos como están? Pues ahorita me acaba de llegar un mensaje de mi amigo Leonardo Adriano que me hizo una observación aquí de esta planta que mostré cuando saqué la raíz según yo saqué la raíz para checarla y se ve que está aguada la volví a plantar y ahorita la voy a sacar a ver si se pudrió o que fue lo que pasó de hecho me está dando botones pero la voy a sacar a ver que sorpresa nos llevamos pues aquí la acabo de sacar y para mi sorpresa y acierto de mi amigo Leonardo Adriano estaba podrida miren pero para mi fortuna y para mi sorpresa está cicatrizada esta estaba afuera estaba se cortó se pudrió y se cortó y esta es la herida miren se pudrió y cicatrizó sola miren sola cicatrizó está completamente cicatrizado y miren la cantidad de raíces que tiene ya la vamos a pasar a esta otra maceta y la verdad que fue un fue un evento con suerte porque efectivamente existía la podredumbre pero la planta al ser muy fuerte a estar bien fertilizada y sobre todo que le doy sus controles con fungicida me ayudó a que cicatrizara sola muchas gracias amigo este video va dedicado para ti y la verdad que te agradezco que hayas puesto ahí atención más de la que yo debí poner saludos amigos